Buenos días niños y niñas, vamos a empezar con la clase de hoy, vamos a tener una clase de saltos. Vamos a empezar con el movimiento articular. Vamos a realizar el movimiento articular con un cuellito que es Simón dice, ¿sí? Simón dice que vamos a empezar moviendo el cuellito en círculos. Cambio de lado. Simón dice que en la posición de pie vamos a estirar nuestros bracitos y vamos a moverlos hacia atrás en círculos. Vamos a hacer uno, nueve y diez. Simón dice que en la posición incumplida vamos a hacer diez saltitos. Uno, diez. Entendido. Simón dice que en la posición sentados, vamos a ponernos en la posición sentados, vamos a elevar las piernitas y vamos a hacer diez tijeras. Uno, diez. Simón dice que en la posición de pie vamos a hacer hombros hacia atrás. Nueve y diez. Perfecto. Perfecto. Simón dice que en la posición de cubito ventral vamos a realizar supermanes diez veces. Diez. Simón dice que en la posición de cubito ventral vamos a hacer diez bicicletas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Simón dice que en la posición igual de pie vamos a hacer diez saltos de títere. Muy bien. Ahora vamos a empezar con una cancioncita para empezar los saltos. ¿Sí? Primero me van a escuchar a mí. ¿Ya? Voy a hacer yo soy pelota de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. ¿Ya? Van a hacerlo ahora conmigo. Yo soy pelota de ping pong y salto, salto, salto por todo el salón. Muy bien. Ahora espero que lo hagas tú solo. ¿Ya? Ahora sí, para empezar con los saltos vamos a necesitar una cajita de zapatos. Espero que lo tengas en tu casa. Sí, no con cualquier objeto me importa. La cajita va a tener tres niveles. Este va a ser el nivel uno, este va a ser el nivel dos y este va a ser el nivel tres. Vamos a empezar con el nivel uno, ¿sí? Vamos a empezar con el primer saltito. Vas a separar las piernitas, saltas como en caballito, de ida y de regreso. Vamos a hacerlo diez veces. Uno, dos. Nueve y diez. ¿Ya? Vamos a hacer ahora en el nivel dos. Igual saltitos. Uno, dos, sin tocar la cajita. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacerlo ahora en el nivel tres. ¿Sí? Ahí la cajita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y diez. ¿Ya? Vamos a inhalar y a exhalar. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo en el nivel uno con piernas juntas. Y diez. Vamos a hacer en el nivel dos igual con piernas juntas. Ya. Vamos a hacerlo en el nivel tres igual con piernas juntas. Dos. Una vez. Y diez. Y este ha sido nuestro trabajito de saltos. Ahora vamos a hacer la parte final que es del estiramiento. ¿Sí? Vamos a empezar. Separamos piernas. ¿Sí? Voy a tocarme el cuello. Voy para un lado. Cambio. La cabecita. Movemos para el otro lado. Cambio. Voy a hacer hacia atrás. Cambio. Voy a hacer hacia delante. Me empujo un poquito. Cambio. Voy a hacer un brazo. Cambio. Cambio. Hacia delante. Hacia arriba. Aflojo. Suelto. Voy a ir hacia un lado. Brazo. Lo empujo. Bajo. Voy a ir hacia atrás igual. Perfecto. Voy a separar piernitas. Y voy a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Hasta tocar el piso. ¿Sí? Ahí me quedo. Sin doblar, rodillas. Perfecto. Voy a hacer ahora adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Adelante, al centro, atrás. Perfecto. Subo. Voy juntando piernitas. Despacito. ¿Sí? Voy a poner la punta con el talón. Y voy a bajar, a bajar, a bajar, a tocar. ¿Sí? Ahí me quedo. Cambio. Ahí me quedo. Listo. No olvides que siempre debemos hidratarnos. ¿Sí? Después de hacer antes, durante y después del ejercicio físico. Para poder seguir con la rutina y para no cansarnos. ¿Entendido? Ya. Chao. La tarea va a consistir en hacer saltitos en los tres niveles. El primer saltito queda. Uno. Un saltito. Subo el nivel. Dos. Subo el nivel. El tercero. Y tres. El otro saltito. Piernas juntas. Uno. Subo en el nivel. Dos. Subo de nivel. Y tres. Y eso es todo el deber. Después que hayas hecho toda la clase. Ya. Dos. Y eso es todo el nivel. ¿Se nos どúo finns300? Gracias por ver el video.